Tengo peña aquí, eh. Tengo peña aquí. Voy con vosotros. Qué hueva, qué hueva. Bueno, vamos a por él, vamos a por él. Vamos. Ha sido una pistolita. Cinco peces, miren. No tengo nada de match. ¿Quién? Muerto. No tengo match. Ayuda, ayuda, ayuda. Otro, otro por aquí detrás. No tengo match, tío. Arriba, Rubi, arriba. Arriba, Rubi, Rubi, Rubi. Deja, Rubi. Rubi. Tengo la espalda con esto abierto. Pero que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? He sido visto por todos los sitios. En plan, que no viene nadie ahora. Míralo. Ahí lo tienes. Ahora. Abre, 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 abre. Arriba, prende. Abrime. No, 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 no. Es que no, no, no. Arriba. Arriba. Toma, 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 bro. Toma. Tengo vendas, eh. Toma. Oh, Dios, qué bonito. Toma, 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 toma. Me podéis dar un poco de match, porfa. Ayuda, ayuda, ayuda. Eh... Estoy un poco jodido. No, me... No tengo nada de... Abre, Abre, Rubi, Abre. Abre, abro, abro No es mio, no es mio 120 muerto Meto la gasolina Disparad, disparad a la gasolina Muerto, muerto La ha matado Como mierda me salio mi botar Aquí tenéis un par de setas Con una pistolito toda la pelea He sobrevivido con una pan Que más gente Voy a hacerme correr azul Hay que ir a ver, están pegando Espete, espete, espete Yo voy a hacerme una pan verde Aquí tenéis, tengo pimientos Tengo pimientos, patos Sí, 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 ahora me lo tomo Toma, toma, toma Tengo camas también Poco camas Venga Le caigo en la cara 112 Mamma mierda Aquí, aquí, aquí Aquí, en mi, en mi Lo he tapado, lo he tapado 40 Cuidado, cuidado, que hay dos Aquí en mi, en mi, en mi Reventado, un tiro, un tiro, un tiro En mi, en mi, en mi, en mi No Estaba matando al otro 80 Uy, dios Que casi me mata Tengo un tiro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque me han quitado mucha vida ¿Por qué? Porque tengo una pared invisible Tengo hype, tengo hype ¡Adiós! ¡Adiós! Tío Me voy a tomar dos sacos y me revienta, tío La, la esqueletos tiro Este cracket, este cracket también Me voy a curar tú Voy a ir con vosotros, voy a ir con vosotros Está aquí, está aquí, está aquí Me ha tirado por aquí Míralo Este es otro ¡Buah! Un tiro, un tiro ¡Muerto! Buah, qué leche le he dado, tú Qué leche le he dado El de negro El de negro un tiro, eh Venid, venid, que os juro Os bajo, os bajo, os bajo Estoy muerto, estoy muerto El de negro está un tiro, eh He bajado, he bajado, he bajado He bajado, he bajado Me estoy curando, me estoy curando Vale, vale Tengo tiravendas, pero lo he gastado ¿Dónde estás? Vale, tú pelea, tú pelea, Rubi Yo subo, yo subo ahora Me matan en un tiro, eh Buena, buena El otro está aquí dentro, el otro está aquí dentro Esto es un one shot, esto es un one shot Mío Vale, buena Joder, Álvaro, cómo me ha llegado tú Estoy entrado con la visión Madre mía He llegado con gustos, eh Como la ha pescado, sí, sí Con gustos Un hombre con gustos soy yo Lo primero que llevo bonito me lo quedo Es que he entrado buscando ya Ni buscando al enemigo Mira, aquí hay otra Mira, aquí hay otra Aquí había otra ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz aquí? Gente, 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 gente No va, no va, no va ¿No tienes camas? Buja, tío ¿No tienes camas? No, me los he gastado Veintidós Veintidós Bueno, por ahí le lo saco, eh Veintidós Le van, le van a muerte Veintidós Pepe, veintidós Veintidós ¿Qué voy a tener, Rubi? Rubi, tengo dos armas en el inventario. No tengo nada, tío. Rubi, dos armas en el inventario. ¡Buena! ¡Muerto! ¿Escudo? Escudo, por favor. Escudo, escudo, escudo. Eh, toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces este? ¡Ay, cabrón! ¡Por dentro el cubo! Coneado. 49, vale. Muerto. Revitado, un tiro. Me he matado a fusil, prácticamente. Minis, minis. Otra vez, lo mismo, lo mismo. Suprimir, cambiar de usuario y contraseña. ¿A qué le has llegado? Vamos a ver cómo vuelven la vida. Ven aquí. Ven aquí. Van a venir nadando, nadando. Sí, sí. Álvaro, ven aquí. Cuando pasen por aquí les damos. Ven, 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 ven. Cuando digas, cuando digas. Yo estoy arriba, yo estoy arriba el todo. Cuando digas. Va a ir nadando. Estamos todos, estamos todos. Ya viene, eh. El primero, el primero. Tres. Uno. Tres. Dos. Uno. Forte y cinco. Cincuenta. Cien. Treinta y tres. Blanco. Muerto. Muerto. Triple head shot. El otra. Pero solo está ese ¿O hay otro a la izquierda? No, no, no Y el otro, el otro sí, doble hecho Vamos a por este, vamos a por este, Álvaro Aquí, aquí, aquí Con pimiento, detrás, detrás, detrás Coneo Mátalo, eh, no troles ¿Me cubo? ¿Quién? Vale ¿Muerto? ¿Qué hace esto, Chris? ¿Cómo vas? ¿Para ver? ¿Qué? ¿Esto es tu trío? ¿Qué? ¿Lo han matado? ¡Eh! ¡Más gente, más gente! Sí, sí, sí ¿Tienes camas o algo, Álvaro? No, ese No, hay... No sé, cosas No tengo nada, ni cama, ni nada ¡Fuck! ¡Hostia! Está solo, está solo Bien Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está ¿23 azul? Ah, ya está, ya está ¿Pero vamos o no vamos? Sí, sí, vamos a matarlo Vamos, vamos Sí, sí, pero entormenta, entormenta Ya, viene, viene ahí a la zona Vale, vale Ellos tienen que subir montaña Vamos a esperar aquí Mira, mira, es que hasta mejor Mira, mira, mira Hasta mejor te lo pongo Ahí hay dos equipos, eh Mira dónde estoy, mira dónde estoy Pero ahí es metal ¿Aquí, aquí? Vale ¿50? ¡Hostia, joder! ¡Qué sepapos! ¡Ah, que tiran por arriba, por arriba! ¡Te suben, te suben, te suben! ¡Te suben! ¡Tirártelo, tirárselo! No se puede, no se puede 25 Vale, lo he tirado, lo he tirado 23 de daño ¡Ah, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto! Se ha caído, se ha caído Voy, voy, bajo, bajo ¿Hay más? Sí, aquí 33, 49 Cracket En ese cubo, en ese cubo Adiós, adiós, adiós ¿Es uno o dos? No, 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 no Ahí va, ahí va Que se me ha quedado ¿Qué ha pasado, tío? Se me ha quedado editando el suelo Ay, ay, rubí Sí, sí, es que se me ha quedado editando el suelo Y no lo veía, tío Solo veía el suelo editado Otro tío, otro tío Delante mío, delante mío Lo veo, lo veo No tengo camas ¿Tenéis camas, alguien? Plástica Nada ¿Qué hace? ¿Qué hace el malo eso? 33 49 Muerto Me abre 200 Álvaro, Álvaro Que va, va, va ¿Qué? 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 Encima que me equivoco con los controles Tío, parezco un... Aquí, aquí ¿No tengo a mí? ¡Oh! ¡Qué hostión! ¡Clip that! ¡Qué hostión, dude! Buah, este tiene de todo, eh No, mamá mía, la que la está cayendo a este ¿Me habéis matado? Sí, tío Y acabo de pillar una ligera No, lo digo todo Pongo una cama aquí Tengo... Mil baras de fusil, eh Pues mil van a ir al... Tío, que vea ¿Dónde está? Aquí Vamos Vamos Se van con el coche ¡Líder! Lo ha reventado el de arriba ¡Ha muerto! ¿Vale? ¡Hurro! 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 Pongo cama, pongo cama ¡Hurro! ¡Está bajado, se hem bajado! ¡No estoy dejando el click aquí! ¡Hurro! ¡No me digas! ¡Que me ha caído el coche en la cara! Lo tengo aquí, lo tengo aquí 30 30 tío, le he metido, en serio Álvaro viene 70 blanco Muerto Os quedan los espados Y 26 kills Si no replace a todo el mundo, no me puedo esperar Uau, uau, uau Vale, te los doy diciendo que termine Pero que no, que no, que se me ha complicado Porque venía otro 36, wow, me da el headshot Son malísimos los coges 54, el otro Y si vienes a por este Vale Ahí te he visto Cracket otra vez Ah, que son de otro equipo Un tiro, un tiro, un tiro Álvaro Nah, y se lo lleva este tío 70, 70 Vamos a por él, vamos a por él Cracket Bueno No sé si lo has matado tú o yo ¿Lo has matado tú? Yo he fallado Si lo has matado tú